Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre cómo ayudar a un ser querido que está en esta situación de estar con una persona narcisista o un psicópata o una psicópata. Y no solamente para que vos, quizás como persona que sobrevivió a esto, ayudes a ese ser querido, a esa persona conocida, sino también para que lo compartas con alguien que querés mucho y quizás no te entiende o no te puede comprender muy bien, a ver si entre todos podemos llevar un poco más de conciencia. Ayudar a alguien que está con una personalidad narcisista o psicopática es muy similar a ayudar a alguien que tiene una adicción. Son situaciones distintas. También, por ejemplo, ayudar a alguien que perdió un ser querido, que está en un proceso de duelo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno estuvo con una persona que es un estafador emocional, vos sentís que algo muere, ¿no? Que muere una relación ideal, que muere una persona ideal, un personaje ideal. Y eso también es un duelo. Muchas veces no tenemos las herramientas para ayudarlos. No sabemos cómo simplemente consolar a alguien que está pasándola mal. Y luego también personas que tienen ansiedad o mucho estrés respecto a todo lo que han vivido. Y fíjense que cada uno de estos aspectos es muy específico. Así que imagínate la complejidad que puede llegar a tener la situación de ayudar a alguien que ha pasado por estar en una relación con una persona narcisista o psicópata. Es muy difícil y es entendible que uno siente impotencia, que no sepamos cómo hacer, cómo hacerlos entender. Generalmente es la frustración de decir, por más que le diga todo lo que le diga, no entiende. Acá hay un punto importante y es que podamos nosotros también bajar y ser autocompasivos. Entender que no vamos a poder convencer a nadie, que no vamos a poder cambiar a nadie. Que está muy bien ayudar, pero también es bueno que nosotros nos ayudemos a nosotros mismos y no padezcamos el efecto de absorber también la situación del otro y hacer la propia. Que eso no es egoísmo. Es que simplemente no vamos a poder porque nosotros mismos también tenemos nuestros problemas. Si estás pasando por la recuperación quizás de haber estado con una persona narcisista o psicópata, estás pasando tu propio proceso. Entonces entiendo que es muy difícil. Esto para bajar un poco la culpa que sentimos de no poder hacer nada. La impotencia también de que sabemos que alguien está sufriendo y no lo podemos rescatar. Siempre te recuerdo que el rol de rescatador es muy perjudicial para uno mismo. No podemos jugar ese rol con las personas porque al final nos damos cuenta que cada uno tiene que hacerse cargo de su vida. Y sí, obviamente, la persona que está hipnotizada y está en la relación abusiva no sabe lo que le está pasando, pero muchas veces cuando ya les damos las herramientas, no podemos hacer más que eso. A mí me pasa que yo también siento impotencia porque no puedo ayudar más a la gente que me escribe. No puedo darles herramientas legales, no puedo darle herramientas comunitarias de ayuda monetaria. No sé, porque simplemente no puedo. Porque soy una persona y vos también sos una persona común y corriente. La persona que ha pasado por una relación con narcisista o psicópata, la destrucción es tal, desintegración es tal, que necesita una ayuda integral. Justamente una ayuda que va por muchos lados y no solamente de la palmadita en la espalda o el te comprendo, te entiendo, ¿no? Que muchas veces ni siquiera eso tienen. Pero bueno, ya el hecho de que nosotros podamos ofrecer contención es un montón. No cargues tampoco con ese peso de querer rescatar a la gente porque no vamos a poder. ¿Salvar? Olvídate de esa palabra. No vas a poder salvar realmente. Pero sí podemos contribuir, podemos aportar valor, podemos ayudar. Vamos a hablar acerca de las cosas que no deberías decir o que no deberías hacer cuando estás frente a una persona que ha sufrido a un narcisista o a un psicópata. Tenés que escuchar sin juzgar de antemano. Escucha a la persona. No pongas en cuestionamiento lo que siente y lo que piensa, aunque te parezca raro y aunque no le creas. Porque no sos un juez. Cuando uno escucha a una persona, a un ser querido, a alguien que viene y te cuenta una experiencia, es simplemente eso. Entonces, ¿por qué vas a ponerte a dar tu opinión? A veces es mejor callarse. No des opiniones que nadie te pidió. No minimices el dolor. No, ¿qué ya va a pasar? No, que no pasa nada, que hay gente que la pasa peor. Esas frases no ayudan, por más que creamos que sí. Queremos como alivianar el peso del otro. Es simplemente ignorancia. Y en estos casos, que es tan delicado, sí que es más preferible callarse. Como yo digo, unido a lo que hablábamos antes. No cuestiones lo que te está comentando porque al final simplemente quiere apoyo. A veces queremos hacerle cambiar la forma de pensar al otro. No, no es necesario. Si te está contando sobre su dolor, sobre lo que sintió, sobre lo que piensa acerca de eso, vos no sos el psicólogo, vos no sos el abogado, vos no sos el juez. El amigo, el familiar, lo que sea. Estás acompañando a esa persona, ¿no? El hecho de sentarse y hablar ya es acompañar. No intentemos hacerlo como simple porque no es simple. Puede que vos estés en un nivel más avanzado de conocimiento, pero solamente saber no es suficiente para salir de ahí y sanar. Por eso te digo que no juegues el rol de salvador porque no vas a poder encargarte de la vida del otro. Entende también que cuesta mucho salir. A veces les decimos y les pasamos toda la información y todos los libros que conocemos. Primero que hay que ver si esa persona realmente consumió el contenido. Pero por otro lado, puede haberse leído todo y visto todos los vídeos del mundo y haberte escuchado y aún así que le cueste salir. Entende que seguramente Agustamente costó, ¿no? Sé que da impotencia y dice que ahora que sabemos cómo son las cosas y ahora que sí lo haríamos diferente, queremos que el otro lo haga diferente. Que el otro no cometa los mismos errores que nosotros. Pero no vas a poder controlar eso. Lo único que puedes hacer es ofrecer ese apoyo, ofrecer ese material para que se informe, pero no vas a poder ir más allá de eso. Ligado a esto, no niegues la experiencia de esa persona. No le digas que quizás no fue tan así como vos recordas las cosas. Por ahí no lo hizo a propósito. No quiso hacerte tanto daño. Por ahí está pasando por un mal momento. Todas esas frases que vos las usas quizás para intentar cambiar la mente de esa persona. Hacerla que no piense tan mal y entonces que no se sienta tan mal es erróneo. Vos crees que vas a calmarlo o calmarla, pero en realidad estás logrando lo contrario. Vas a aumentar la ansiedad de esa persona, vas a aumentar la disonancia cognitiva de esa persona porque tiene dos imágenes totalmente contrarias respecto a quién la maltrató. No pongas en duda, no te enojes con esa persona si rompe el contacto cero. No importa las veces que tengas que decírselo, decíle que comience de vuelta. Nunca es tarde, para volver a empezar. Porque todos somos seres humanos que cometemos errores. Fue un error, pero ya está. Damos vuelta a la página, otra vez contacto cero. No te pongas a enojarte y a mostrarte frustrado, a mostrarte nervioso o nerviosa con esa persona porque no ayuda en nada. Paternalista, ¿no? Te dije que hicieras esto y no lo hiciste. No lo hacemos porque somos malos, pero a veces nos sale esa parte. Es difícil hacer contacto cero y es difícil sostener el contacto cero. Así que no va a ser raro que veas a tu ser querido volver una y otra vez con esa persona que le hace daño. Tenerle paciencia. Lo que tienes que decirle es, vuelve a empezar. Vuelve a empezar el contacto cero de vuelta. Hacerle sentir que vas a estar a pesar de que volvió con esa persona. Porque muchas veces las víctimas sienten mucha culpa y mucha vergüenza y pueden incluso ellos mismos hacer como el aislamiento y alejarse de vos porque si tienen miedo de decirte que volvieron con la persona que estuvieron hablando 30.000 horas sobre todo el daño que les hace. Es importante que la flexibilidad esté en ese sentido, ¿no? Que sabemos que puede pasar. Obviamente que nos preocupa eso porque es peligroso, pero al final es una persona adulta de la que estamos hablando. No mostrarse enojado porque eso también puede tener el efecto contrario y hacer que la persona se aleje. Hablando de paciencia, no te quedes sin paciencia con tu ser querido. Porque a veces puede resultar cansador para el otro escuchar hablar una y otra vez de lo mismo. Tener que explicar una y otra vez lo mismo. No podemos tampoco dejarnos llevar por ese enojo o por esa frustración y decir cosas como fue otra vez con lo mismo o no seas tan dramático. Ya está. No. Es una situación muy compleja. Se trata de relación abusiva y no de relación tóxica. Y en este sentido también podemos apoyar hablando y compartiendo otras cosas y que no todo sea hablar sobre la relación en sí o sobre esa persona en sí. Pero no obliguemos al otro a hacer cosas que no quiere porque puede estar pasando por la hipervigilancia, por ese deseo de aislarse socialmente y de repente no tener ganas de salir de fiesta o ir a un cumpleaños o a una reunión a conocer gente nueva porque no, no es el momento. Entonces tampoco obligar y juzgar al otro de que no quiere cambiar, de que no quiere mejorar porque no van a esa reunión, sino entender que necesita ese espacio. Si la persona no quiere ayuda o prefiere tomar distancia un poco de vos, también dale esa distancia. No te pongas tampoco en una situación de sobreprotección o de vos necesitas esto. No, a veces necesitamos espacio, necesitamos silencio y hay que respetar esa decisión del otro. No intentes cortar la conversación cuando te está contando algo que puede resultarte molesto o incómodo, porque recordá que está pasando por algo muy doloroso, muy fuera de lo común, de simplemente un problema de pareja, un problema entre dos personas, sino de un trauma, nada más ni nada menos. Entonces va a ser difícil, las conversaciones van a ser difíciles y por eso tenemos que ser flexibles y tenemos que ser abiertos y tampoco intentes ponerle este tinte de positividad de hablar de algo un poco más lindo. No, va a ser difícil que hable de la situación positivamente, porque es algo doloroso, es algo difícil de sostener, de recordar incluso. Entonces, si la persona está haciendo un esfuerzo incluso para contarte algo que cuesta tanto, que le da vergüenza, que le da miedo incluso, aunque no sea tu intención, no le eches la culpa ni la responsabilidad de lo que pasó. Recordá que es una estafa emocional. Por más que te parezca que es compasivo, inconscientemente puede ingresar como un mensaje de culpa si vos le pones en ese lugar de hacete responsable de tu vida o vos atraes esos mensajes que por ahí están como muy normalizados, pero cae mal a la persona que lo está pasando mal con el trauma, pero no se digiere muy bien ese tipo de mensajes. A veces parece que incluso sí, que te ayuda. Si la persona está llorando, no le digas no llores o no te pongas así. Las emociones tienen que ser expresadas y el llanto es una muy buena forma de liberar un montón de dolor, de toxinas, de cosas negativas, de ansiedad. Entonces llorar es muy positivo. No está bueno que lo mires y le digas deja de llorar o ¿qué te pasa? Simplemente acompañar y dejar que las emociones se liberen y no culpar y no poner esa presión de que paren de llorar porque incluso porque te duele a vos o porque te hace mal a vos ver a tu ser querido así. Pero entende que las emociones están ahí por algo y que esta forma de gestionar también la emoción. Por supuesto, no le hagas comentarios negativos como te ves muy mal, te veo cada vez peor. No hagas esos comentarios por más que lo veas así, lo veas mal, lo veas cada vez peor. Obviamente si no está recibiendo el apoyo, si no está yendo a terapias, si está todavía en ese vínculo traumático, obviamente que se va a ver mal la persona porque deteriora la salud, la integridad de la persona se ve muy decaída, pero no es necesario que se lo digas. Mejor pregúntale cómo lo puedes ayudar, cómo puedes hacer que se sienta mejor o qué puedes hacer por esa persona, pero no hagas comentarios en negativo. No te enojes si no sigue tus consejos al pie de la letra o si le cuesta hacer algo que le estás diciendo porque cuesta mucho salir de todo esto, cuesta mucho sanar. No te enojes. No quiere decir que no le importa lo que vos le decís, no quiere decir que no importa lo que nosotros podemos aportar y cómo los podemos ayudar. Desde el ego nos sentimos un poco atacados, podemos llegar a enojarnos con esa persona y decirle, bueno, al final no te importa la energía que yo estoy poniendo para vos, los consejos que te doy y yo sé por qué te digo lo que te estoy diciendo. No ayuda. Ahora vamos a ver qué cosas sí podemos decir y hacer. Obviamente darle importancia a la experiencia. Le vas a dar ese lugar que nadie le dio. Le vas a decir, yo te creo, yo sé lo que pasaste, yo entiendo o quizás no entiendo, pero si vos te sentís así, yo entiendo tu dolor. Yo entiendo lo mal que te sentís. No puedo ponerme en tus zapatos, pero que si estás mal, entonces yo voy a estar acá. Preguntar cómo podemos ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque cada persona es única, cada persona tiene su experiencia única y el dolor de esa persona es muy subjetivo también. Quizás vos pensás que le estás ayudando, mandándole un mensaje todos los días y por ahí esa persona no quiere eso. Por ahí quiere que vos le invites a una vez a la semana a tomar un café. Además, esto le devuelve el poder de tomar una decisión, de decir, bueno, yo quiero esto, que vos me ayudes de esta forma. No que tomemos como el control de esa situación que está pasando y nosotros digamos cómo vamos a ayudar y qué es lo que vamos a hacer, sino que le demos ese lugar al otro. Si hay predisposición de su parte, ayudarle a entender, a psicoeducarse sobre el abuso narcisista, sobre personas narcisistas y psicópatas, sobre las relaciones abusivas y sobre las consecuencias de todo esto. Y también sobre el peligro de estar en una relación así. Si la persona no quiere que le hable de estos temas y prefiere estar por ahí un poco más en negación porque pasa también eso, compartí información en tus redes. Hacelo de forma más sutil. Al final podemos no solamente ayudar a ese ser querido, sino también a otras personas que quizás están pasando por lo mismo y no lo sabemos. Ayudarle a reconocer su lugar de víctima sin estigmatizar la palabra víctima. Ayudarle a identificar sus recursos empáticos, su sensibilidad, su honestidad, su solidaridad, su responsabilidad, el amor que siente por las personas. Que al final las personas narcisistas y psicópatas cazan a sus víctimas a raíz de eso, ¿no? Entonces entender que no es una cuestión mala la que tiene. Nuestro rol es contener, porque es un problema de salud psicoemocional al final, no es una tontería. Otra cosa que podemos hacer es validar a la persona y el dolor que está pasando. Fue real, pasó, todo eso le dolió, cuesta sanar, pero hacerle saber que vos vas a estar ahí igualmente. Acompañar. A veces no hace falta decir nada, sino solamente que la persona sepa que vos estás ahí. Esto quiere decir que necesitamos reforzar una escucha empática, que tenemos que trabajar mucho para poder callarnos, poder suspender un poco ese prejuicio y esas ganas de opinar acerca de lo que está pasando el otro, sino simplemente estar ahí y escuchar lo que tiene para decir. Hacerle saber que puede salir, que puede ser feliz y puede ser independiente más allá de lo que le pasó y de que tiene todos los recursos para hacerlo, aunque sea difícil, porque esto también depende de la fortaleza interna. Comprende que va a tener también emociones negativas. La persona puede estar irritable, puede estar enojada, mal, triste. No acuses a tu ser querido de no ser comprensivo con vos. En este momento se trata de ofrecer esa mano hacia esa otra persona y a veces es difícil lidiar con esa persona cuando está irritable, cuando está enojado, cuando nos trata mal incluso. Obviamente que todo tiene un límite, pero la primera vez quizás sea bueno que entiendas que eso también pasa por todo la consecuencia de la relación abusiva que vivió. Siempre está como hiper excitado o hiper activado su cuerpo, sus emociones. Entonces hay quizás incluso impulsos que no puede contener. Entonces hay que ser como muy comprensivo con esa parte. Tenés que ser compasivo, pero no muestres lástima. No hagamos que la persona se sienta mal porque sentimos lástima por ellos. Para poder ayudar con información de valor, es importante que vos también te eduques sobre relaciones abusivas, sobre narcisistas y psicópatas para poder aportar esa información al otro. Hagan ejercicios de respiración para bajar la ansiedad juntos. Qué bueno sería que puedas acompañar a tu ser querido y que lo hagan juntos. Acompañar también en esas actividades. Aceptación del problema y manejar la frustración. Entender que la persona no quiere eso, pero no puede manejar adecuadamente el contexto, el conflicto que está viviendo internamente y ayudar lo más que se pueda, pero no sentirse culpable si no logramos la meta de sacar a la persona de esa relación. Animar a la persona a que pueda llevar a cabo el proceso y que vale la pena hacerlo, por más que en este momento no vea la luz de la montaña enorme, no pueda ver el otro lado. Eso significa que con tu propia experiencia podés también aportarle ese valor y ayudarle a entender que hay otra vida, que se puede salir de eso. Reconocer y festejar los avances por más pequeñitos que sean. A veces nos olvidamos de los detalles. Hay personas que les cuesta incluso comenzar el día, levantarse a la mañana. El aseo diario, hay descuido de la persona. No hacen tareas que son pequeñas y el hecho de hacerlas, eso también es un logro y es importante que podamos acompañar desde ese lugar. Hacerle entender que eso también vale. Incluso salir a hacer las compras, ir a una reunión social. Preferimos no ver más a nadie y el hecho de ir nuevamente a una reunión social puede ser todo un logro. Es bueno festejar eso. Tenés que entender que el relato puede ser un poco confuso porque hay algunos síntomas que son por ejemplo la amnesia, la confusión acerca de lo que pasó, la disonancia cognitiva y la disociación. Por eso muchas veces puede hablar incluso muy bien de la persona que lo o la maltrató y eso es justamente porque tiene estas dos imágenes, una negativa, otra positiva. La positiva en realidad es falsa pero puede traer en su relato un discurso un poco confuso e incoherente pero tiene que ver con eso porque justamente la persona está en disonancia cognitiva. Si hay peligro de que la persona se haga daño a sí misma, tenés que buscar un profesional urgente antes de que pase a mayores. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces los efectos y las consecuencias de esa relación son tan graves que pueden ocurrir situaciones realmente muy extremas y no hay que desestimar incluso cuando verbalizan que van a hacer algo y estar muy atentos. Decirle cosas como estoy para lo que necesites, te acompaño, ¿cómo te sentís hoy? Comprende también que la persona está en duelo por un personaje y por una relación falsa que perdió que al final nunca existió. Es más complejo que un duelo normal así que tenés que tener mucha paciencia. Si la persona quiere hablar mal de quien le maltrató, de quien le hizo daño, deja que se exprese. No te pongas a reprimirle las emociones. Es necesario que exprese lo que siente. El dolor indica que hay un yo fuerte que grita que hubo una injusticia y que eso no está bien. Es señal de que la persona está avanzando porque está poniendo los pies sobre la tierra. No juzgues mal esas emociones negativas o esas palabras por ahí un poco fuertes que te puede decir respecto a esa persona y entende también por qué pasa eso. De la mano de esto, ayudarle a comprender que la terapia es importante, la terapia psicológica, porque al final hay un montón de síntomas que son psicoemocionales. Por último, no te olvides de que vos también te tenés que cuidar, que como te decía, no tenés que ponerte en el rol de rescatador y que todo tiene un límite. Sí, uno se va a entregar como pueda, pero no vamos a poder sacar a la persona y hacernos responsable de su vida. Les dejé una caja de comentarios en las historias de Instagram preguntándoles cómo harían ustedes para ayudar a un ser querido o a un conocido que está en una situación así. Y alguna de las cosas que dijeron fue escuchar, alentar, no dejarlo solo, no criticar, no dejarlo solo aunque le cueste salir, ofrecer planes para que no pierda el contacto con el mundo exterior, recomendar vídeos sobre el tema, educar, dar información, no juzgar mal solo porque se queda en esa relación, entender por qué eso pasa, hacerle entender que no es su culpa y que lo que está viviendo no es normal y no tiene que ser normalizado, acompañarlo a que vaya a terapia, que no idealice a la persona abusiva y recordarle lo que realmente pasó, demostrar que estamos a su lado, evitar frases como te gusta estar mal, sos masoquista, ayudar a trabajar la aceptación, validar, decirle que no está loco o loca, que lo que le pasó fue real, ayudarle a ver su valía, elevar su autoestima, ofrecer paciencia, escucha activa y empatía, decirle estoy aquí para vos, vos podés lograrlo, abrazar mucho y decir que sí se puede salir aunque la persona crea que no, contarle nuestra experiencia, tratar de no perder el contacto con esa persona, decirle que cuando lo necesite que me escriba y dejar que se exprese, lo cual me llenó de alegría porque de que en esta comunidad estamos muy conscientes acerca de cómo tenemos que afrontar una situación así, porque no todo es que iban a hacer los psicólogos con esto, que van a hacer los profesionales, nosotros como personas comunes y corrientes por llamarlo de alguna forma, estamos en contacto con gente que ha sufrido abuso narcisista, que está sufriendo por estas circunstancias y es bueno que sepamos qué decir, qué hacer en esos momentos, sí que tenemos individualmente una labor y es aportar una luz, un poco de luz a este asunto, entonces tenemos en nuestras manos una información muy muy valiosa, así que bueno si te gustó este capítulo compártelo, de hecho es un vídeo que creo que es puramente para compartir, dale un me gusta para que youtube promocione más este vídeo y llegue a más personas, suscríbete porque tenemos dos vídeos a la semana y te voy a dejar abajo nuestro ebook para identificar personas narcisistas y psicópatas en la vida cotidiana, nos vemos la próxima, chau. Gracias. 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 Gracias.